Música Que dibujé Que horror Hey que tal como estan Bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos con algo Muy original Especial, epico Estas son Estas son 10 cosas que quizas no sabia Sobre Jean Pierre A nadie le interesa este video pero Gracias por dar click en este video Y no te arrepentiras Número 1 Mi nombre real es Jean Pierre Y no Jean Pierre como dice este canal Si no es J E A N P I R R E Nací en la ciudad de Baños Que se encuentra en el país de Ecuador Bueno ya saben no soy ecuatoriano Nací un 28 de julio de 1999 Entonces tendría 17 años Pero cuando se preguntara a algunas personas Que me conocen por primera vez Me saben decir que tengo 15 ¿Por qué se confunden tanto? Mido entre 1,70 1,72 No soy tan alto Ni muy pequeño Que digamos pero Ahí vamos Mi comida favorita En términos de comida chatarra Es el canguil O más conocido como Palomitas Puedo pasar todo un día entero comiendo eso Y no me voy a cansar jamás Hasta que me enferme de algo No sé Pero me gusta Me gusta Esto es interesante Porque cuando Me gradué de prekinder Si verdad En ese día Mi papá estaba grabando Un niño me hace caer de la silla Porque justo me voy a sentar Y me quita la silla Entonces yo Por servidor del karma Como yo siempre he sido Le quité la silla también Bueno ahí les va el video Sentado por favor Viejo, Iber, Cereza Mira Y eso que era un niño Se quitó la silla Y le hizo caer a un niño Cuando tenía más o menos Diez años Me comenzó a gustar La música de los Beatles O los Beatles Bueno esos cuatro ya Bueno Ringo Stark Que es su baterista Me inspiró para Seguir un curso de batería Pero creo que duré Solo dos meses Porque el horario era Muy muy de noche Aún tengo mis primeras Y mis únicas Baquetas Bueno luego me interese Por la guitarra Otra cosa que también es divertida Creo Es que cuando Era pequeño Bailaba Super bien Loco Super bien Y si no me creen Muestra Bueno de hecho no bailaba bien Bueno ni ahora bailo bien Tengo dos mascotas Pincher Doberman Y bueno su nombre es Chiquito Y el otro perro es un Husky Malamute Pero es mezclado Porque sus padres Uno es Husky Siberiano Y el otro es Husky Malamute Bueno ya les traigo Ya Ya les traigo Para que vean como son Bueno Él es El chiquito Eh Son o perro ¿Quieres decir algunas palabras? Bueno No sé si Bueno en mi anterior canal Había subido Uy Había subido un video Con él Cuando estaba Casi recién nacido Estaba él Un acercamiento A su cara Una música triste No No puedo Pesas Ay Pesas mucho Loco Mi gordo Párate por favor Párate Ya Y le tengo al Al pequeño gordo No es tan pequeño Uy 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 ¿Qué haces? Bueno él es el gordo Él es el que tiene Y por último Pero no menos importante Mi color favorito Es el azul No es broma Bueno pero si es el azul Pero no viene al caso eso Comencé a subir videos En YouTube Porque Mi amigo Giancarlo Cuando estaba en décimo Más o menos en el 2014 Me había retado a que suba un video Jugando mi juego favorito Y pues lo subí Y no sé por qué me gustó Pero me gustó hacer eso Y pues Ya me ven aquí haciendo otra vez videos Pero bueno es chévere Uno se divierte bastante Porque te ríes de tus cosas De lo que haces Tus 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 Güeas Y pues bueno aquí va a terminar el video De hoy Ya saben si te gustó Puedes darle Me gusta y suscribirte para más Y nos vemos en un próximo video Así que Casi me voy contra el micrófono Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!